Subtitulado por Jnkoil No voy a ir a beber y llorar, ni me pusieron. Ah, eso sí, el bebé lleva media hora llorando. Compra el monitor para beber, los monitores para beber. Tienen LEDs de indicación cuando hay ruido. No me di cuenta que le movía el cable y se apagó. Ya no hay remedio para lo descuidado. Ni cómo, ni cómo. Ya no, güey. Ya sí, ya no. Ah, pues voy a usar mi snack, ¿no? ¿Tienes felicidad? Ya va un cabrón para allá ¡Ahhh! ¡Joder! 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 la y y y y y y y y Yo nada más te digo, te llamo. Cuidado, doctor. Llamas a la pagata, si te llamo. Ya tengo que estar ahora, te llamo. Chingalo, alguien. Ah, me la... me la hilde un eme, cara. Me permite como despejar. Se la cobro el... Tienes que estar, güey. ¡Dentro uno! ¡Ay, mi doctor! ¡Órale, pin! Se alcanzaré en el tiempo. Ah, me va a ser en el... Primero voy a hacer limpieza, güey, porque si no... ¡La madre! Ahí está, a dos metros de esa madre, güey. Está plantando, ¿se oyes? Atención, a la carga y no colocada. Gracias. ¡Adiós, señor! No... Ay... Puede. Sí, sí, güey. Está roviendo al otro lado. Sí, ya valió pa... Ah, la pinche boca, cabrón Ah, la verdad, valieron, verga Así es, papi En el fin que ni es, esa base ni quería es el DP Apagamos un alfranco, SRG Ah, cabrón, me espera, SRG Ah, cabrón, me agarró recargado, güey Como el Tigre de Santa Julia recargando Ah, cabrón, me agarró recargado, SRG Ah, cabrón, me agarró recargado, cabrón ¡Vamos! Ay, este, brother Ángale, guay, guay Me dice la rueda ¡Ey, ey! No, supenis Waaah aah Aaaaah Pláreza Láres vem I profess Tu puta madre Jajajaja 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 Esta pinche gallo se matono we Como asi? Ay que mal Bum 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 Quenga tu madre No te ardo el puto paracaídas A que me parto la madre Madre Toma la yesa Jajajaja Ay wey No hombre el DB me esta sorprendiendo El cabron ¿Quieres? El DB Yo porque wey No 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 Este cabron Por ahi debe andar Tomala Jajajaja Me No se cae No se cae No se cae No se cae Ya me lo muetren No, 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 que me busque, que me busque Está acá enfrente, güey, es el único ángulo donde tiene para atacar, no se quiera Ay, güey, es el otro, cabrón Adiós Otra vez, coca, hijo, ya me agarraste de Me cajiste con tu plática, maldito Oh, aquí entra, ¿no? No, aspeciaron a Claymore Ah, ya las vi, ya las vi, me las marca el mapa, güey No, te la marca mi, esa madre, ¿cómo se llama? Mi farito Además nos quedan noches de repartir Ya no se mueran tanto, ya no han muerto como tres veces Pues si, no tienen prisa, no es por tiempo, no le hagan Ya lo que les dejo en inserción, ya están ahí morenos un chingo de veces Ah, DBM, mira, ya estás aprendiendo Ay, güey, ay, güey, ay, güey No te mueres, no te mueres Mira, más veo tu calaquita, cabrón Chingalo, ya me cayó Estás hablando con un pro, cabrón Ay, bueno, para ti Ay, bueno, pa' tu calaquita A ver, qué cabrón Que chido Tómala otra vez, mi cliente ¿Dónde estás? Sí, tu cliente adiós chingado ya maten a nuestra una pinche esquina me voy a ir a matar ahorita estoy diciendo que está ahí enfrente de la bomba y no entienden ay wey no chingues me voy a matar al dbm a ver no entren hasta que los maten a los tres suerte ah puta suerte no chingues no mames wey no mames no mas porque no mataron a los tres en la pinche esquina wey pinche flash ahí se ve cuando dispara y no lo matan joder ya no voy a poner las inserciones tácticas van a caminar cabrones jajaja nos toca atacar verdad si claro chingalo o 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